¿Qué es José Samaniego? Amigos y amigas, soy José Samaniego. Mi profesión es economista con una maestría en desarrollo económico en Williams College en Estados Unidos. A lo largo de mi vida profesional he estado siempre vinculado a temas económicos financieros en el sector público, en el sector privado y además en el mundo académico. Es un honor para mí darles la bienvenida y de mi parte motivarles para que los cursos que siguen a través de la Escuela de Empresas de la Universidad de San Francisco, que son considerados como los mejores a nivel académico en el país en ese tipo de diplomados y de certificados, lo aprovechen y disfruten de él porque realmente van a aprender y nosotros de nuestra parte vamos a dar todo lo que más sabemos. No me queda más que darles la bienvenida a este módulo, aprovechen nuestros conocimientos, investiguen, lean y estoy seguro de que van a salir sumamente satisfechos.